judío del judaísmo o relacionado con él. Persona que profesa el judaísmo. Persona que pertenecía al pueblo de origen semita que conquistó Canaán en el siglo XIII a.C. y que vivió en esta antigua región palestina. Relativo a este pueblo. Relativo a Judea, región de la provincia de Palestina en la época grecorromana, o a sus habitantes. Persona que era de esa provincia. Relativo a Israel, país de Oriente Medio, o a sus habitantes. Persona que es muy avaro o usurero. Suscríbete y dale a like para más vídeos.